Yo creo que a mí no me consta todo lo que se dice y lo que se ha juzgado, ¿no es cierto? Pero bueno, la justicia ya se pidió. Si están cumpliendo la condena, si se la merecen, la tienen que cumplir. Yo no voy a extenderme, ¿no es cierto?, en lo que ya la justicia dictó sentencia. Si los encontró culpables, bueno, estarán pagando sus consecuencias. A mí nunca, yo tengo, yo hago gremio, pero en la calle. Hace 40 años que estoy arriba del taxi y trabajo todos los días del año. Yo paro en el aeropuerto, paro en la terminal, en cualquier parada del centro, y nunca yo escuché que había que pagar algo para entrar al aeropuerto. O sea, para mí eso no existe, no existió nunca. ¿No existió el hecho de que haya que pagar para pertenecer a determinada asociación? No, yo nunca lo vi. Y yo no es que me vayan a contar, yo estoy trabajando. Es más, tengo el auto parado ahí en la playa, pero yo trabajo a la noche. Todos los días del año trabajo. ¿Y de los compañeros de pertenecer taxi? Los compañeros de pertenecer taxi, nosotros trabajamos, nunca... Hay lugares que se respetan, ¿no es cierto? Por ejemplo, se cuida de que no se haga algo que no corresponde, que no se pierda una valija, que no le cobren de mal pasajero. Están organizados los compañeros ahí, están organizados en la terminal, están organizados en el patio, están organizados para trabajar como corresponde. ¿No es cierto? A mí no me consta la mafia del aeropuerto ni de ningún otro lado. Bueno, pero la justicia ya se expidió, si son culpables, bueno, que cumplan lo que corresponde. Pero las pruebas estaban, digo, y lo que se conoció y lo que se vio. Eso, no sé. Bueno, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, yo no comparto que sean mafiosos, yo los conozco como laburantes de toda la vida. Bueno, habrán, a lo mejor, algún exceso, algo cometieron que los han encontrado culpables. Bueno, que paguen. Yo no voy a defender lo que nos corresponde. Claro.